Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo cancelar un pedido reciente de comida en Globo desde la app o PC, paso a paso, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La compañía española Globo ha ganado popularidad en los últimos años, gracias a que esta ofrece servicios de entrega a domicilio para que los usuarios registrados en su plataforma puedan ordenar cualquier producto para que se los envíen hacia el lugar que ellos indiquen, lo que ha resultado muy bien visto en la sociedad. A través de Globo pueden pedir comida, medicamentos, snacks, bebidas, regalos y mucho más. Además, el sistema de la empresa cuenta con diversas opciones para que las personas registradas puedan usarlas con comodidad cuando requieran realizar alguna acción en específico, como por ejemplo cancelar un pedido reciente. La interfaz de Globo posee una función que permite anular un encargo que ha sido previamente programado, lo cual es excelente para aquellos clientes que lo han solicitado por equivocación o porque se han equivocado al ingresar la dirección de entrega. Sea el motivo que sea, esto es de gran ayuda en estas situaciones, por lo que es necesario saber cómo cancelarlos. Si eres un usuario en Globo, lo único que debes hacer es ingresar a tu cuenta desde la app oficial o desde la versión web y buscar el encargo que programaste. Una vez lo hayas encontrado, tendrás que pulsar en cancelar pedido. Si se te había fijado un Glober, deberás contactarlo para solicitarle la anulación. Cuando lo hayas hecho, podrás pedir otro con los productos necesarios y con los detalles correctos. Por otro lado, debes tener en cuenta que si el establecimiento o tienda ya había aceptado tu solicitud y estaba preparando el pedido, se te cobrará el precio por los artículos. De igual manera, sucede si ya se te había asignado un repartidor, lo que provocará que pagues por un encargo de cancelación. Además, es esencial que sepas que las peticiones relacionadas con comida no se pueden devolver en el caso de que ya estén en camino para entregártelas. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.